Bueno, pues yo me llamo Javi Sánchez. Estamos aquí hoy en el local del sindicato de Yocateras, que es la asociación a la que, bueno, la organización a la que pertenecemos tanto otro día como yo. Yo llevo militando en el sindicato desde 2018, ya casi dos años voy a hacer, y principalmente he estado trabajando en la comisión de organización y extensión territorial. Es decir, la parte que se encarga de la organización interna del sindicato, pero también de su relación con, bueno, la relación entre las diferentes secciones territoriales y la relación con otros sindicatos en el Estado y en otros países. Gracias. 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 Añadiría una cosa. Sí, o sea, al final el papel del sindicato pasó de ser una cosa complementaria, digamos, a diferentes luchas dentro del movimiento de la Vitage en Cataluña y en especial en Barcelona, pues, donde, como decía Rodríguez, pues, ahora mismo hay una masa crítica de más de 20 sindicatos de barrio. Está la PAC, que, por supuesto, que, por supuesto, que fue la que abrió camino, pero, bueno, el sindicato ha pasado de ser, pues, una pieza que faltaba a ser un actor de primer nivel porque, bueno, tanto en su relación con otros actores como en su incidencia política y, bueno, peleando caso a caso. Bueno, yo entiendo que es una forma de sumar, no de restar, ni mucho menos. Al final, con la PAC compartimos muchos espacios de lucha, en muchos momentos, pues, desde haber estado en los mismos desahucios, como haber compartido espacio junto con otros colectivos, en el congreso de viviendas que se hizo por primera vez en el otoño pasado, al final, digamos que, bueno, es una lucha complementaria, ¿no? Muchas veces tenemos los mismos enemigos, muchas veces podemos tener diferentes maneras de resolver o de incidir en el problema, que al final es, el problema de fondo es el mismo que es la mercatilización de la vivienda, pero, bueno, entendemos que haya diversidad en esta lucha siempre, como he dicho al principio, pues, es uno. Bueno, hay integrantes que sí, que comparten espacios y, además, nosotros, como representantes dentro de cada uno, compartimos otros espacios de lucha, como puede ser Barcelona también. Bueno, pues, al final, el funcionamiento del sindicato, pues, por ejemplo, empezando por la vista general del sindicato, el sindicato tiene una sección más, bueno, la primera de ellas, la más grande ahora mismo, por número de afiliadas en Barcelona, pero, como comentaba antes, tenemos nueve secciones en total. Luego, en la estructura del sindicato, existen asambleas que en cada sección, bueno, por ejemplo, en Barcelona, cada semana tenemos una asamblea, la asamblea yogatera, donde la gente viene a hablar de sus problemas, ayudar a otra gente con sus problemas y, al final, es la manera de articular la acción sindical, pero, además, no solo es eso, sino que es como el pulso del sindical, porque es una asamblea que, además, ahora la hacemos en la calle con esto de la cuarentena y, bueno, ese es, digamos, el corazón del sindicato, ¿no?, en el día a día. Pero luego sí que tenemos comisiones de trabajo. Estas comisiones de trabajo, bueno, pues, como explicábamos antes, pues, hay una comisión de organización y extensión territorial que se encarga de la parte del funcionamiento interno, las tareas que mantienen un poco el sindicato funcionando, también la relación con otros colectivos, con otras plataformas y otros sindicatos, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Hay una comunicación, perdón, hay una comisión que se encarga del relato, de las ideas, también de la relación con los actores institucionales y, antes, no hemos comentado la tercera pata, digamos, que es la comisión de acción sindical. La comisión de acción sindical es un poco la que se encarga de tanto el funcionamiento de estas asambleas, que, como digo, es el núcleo donde hacemos la mayor parte de la actividad semanal, pero se encarga también del seguimiento de los casos, de la participación en campañas, como las campañas del Congreso de Habitación de Cataluña, y, al final, es la que articula la acción directa del sindicato, porque, al final, estamos hablando de que no solo interpelamos a actores políticos institucionales y hacemos ese pressing institucional, sino que también ganamos casos. Ganamos casos porque conseguimos negociar con pequeños rendistas y con grandes fondos buitres. Esas son las tres comisiones que, bueno, están abiertas en toda la militancia a participar, y, luego, lo que sí, digamos que las decisiones de los grandes temas, tanto de grandes debates como grandes cambios en el funcionamiento del sindicato, se toman en las plenarias, que son unas asambleas mensuales en las que puede participar la militancia y es donde se votan estas decisiones. Y, ya, para terminar, anualmente tenemos una asamblea de afiliadas, como mínimo una. Hay años en las que ha habido más de una. Y, en esta asamblea de afiliadas, pues, también se realizan grandes cambios estructurales, pues, por ejemplo, del funcionamiento, de cambios en los estatutos y, también, por supuesto, grandes debates sobre cuáles son las campañas que van a ocupar el espacio central en cada curso. Y eso, un poco, es la definición del funcionamiento del sindicato y creo que es bastante horizontal. Gracias. Bueno, es un proceso un poco largo, pero la parte fundamental y la parte más difícil de conseguir es lograr suficiente gente y el involucramiento. O sea, lleva una parte legal de reconocimiento que sigue su proceso como largo, que requiere un montón de cosas, pero que no se puede empezar por eso. Porque requiere un núcleo de gente, requiere cierta estabilidad también, porque hay personas que tienen que informar, un presidente o lo que sea, que tienen como ciertas vinculaciones legales. Por lo que, en realidad, el reconocimiento legal de todo esto es como viene después de un cierto accionar real que tiene que tener. Y entonces, o sea, lo principal y por donde debería comenzar es cómo se empiezan a involucrar personas que estén en la misma situación que yo o que estén enfrentando un problema similar. Entonces, cómo, en realidad, la concepción de esto fue en base de eso. ¿Qué otras personas hay que compartan el problema del alquiler? Alquiler, cargo de las leyes injustas que hay en cuanto al alquiler, de desahucios o de todo esto en cuanto al alquiler en Barcelona. Bueno, esa fue como la semilla, ¿no? Y después se fue recién a partir de eso. También, cuando se pone en marcha un sindicato o una organización similar, al final todas han tenido su recorrido, ¿no? En nuestro caso podemos hablar, bueno, nosotros al final no empezamos haciendo asambleas semanales desde el día uno. Al principio esto era una plataforma de denuncia de casos de expulsión, de desahucios invisibles, participación concreta en algunas campañas como la del 30% de vivienda pública, nueva vivienda en Barcelona. O sea, era una cosa muy específica. Tras un año de sindicato es cuando se puso en marcha la campaña, la principal campaña, que seguro que luego hablaremos de ella, que es la de las asambleas. Incluso hasta el año pasado hacíamos asambleas cada dos semanas. Este año ya las hacemos semanalmente. O sea, que hay como una gradualidad en cuanto a tanto a la militancia, como el funcionamiento, como lo que ha dicho Rodríguez, el establecernos al final y irlo haciendo poco a poco es la parte fundamental. Bueno, no. O sea, creemos que el sindicato sí tiene el poder de incidencia real. Y eso lo vemos en los casos que ganamos, en que cambiamos la realidad material de ciertas familias y de ciertos hogares que estaban enfrentando un desahucio, que estaban enfrentando una subida abusiva del alquiler y que a través de unirse el sindicato y de juntarse con un movimiento de gente más grande y más fuerte, pueden cambiar esa situación. Pueden cambiar algo que parecía inevitable y que no iba a cambiarse. Pero también trabajamos a nivel de casos particulares o casos particulares aglutinados en tal vez como puede ser bloque de edificios que tienen un propietario en común, como puede ser el bloque de azora. Y también trabajamos como en el vector más institucional que podría ser, bueno, que puede cambiarse a nivel institucional, a nivel legal, para cambiar la realidad de un mayor número de barrios. Y bueno, eso creo que lo hicimos un poco con la iniciativa del 30%, que bueno, que estábamos juntos con otros grupos de vivienda y que se logró imponer una normativa que decía que en Barcelona la nueva construcción, 30% debe estar dedicada a alquiler social. Bueno, eso abre un espacio de alquiler social que no existía antes. Digamos que personalmente aquí yo creo que evidentemente en el caso del Ayuntamiento de Barcelona ha tenido sus luces y sus sombras, como cualquier otro. Y evidentemente, digamos que podríamos decir, bueno, hay más sintonía que, por ejemplo, como ha dicho con el de Madrid. Y porque, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo completamente en diario y cotidiano, los desahucios en Barcelona, sigue habiendo desahucios desde los últimos años, ha seguido habiendo desahucios a un ritmo terrible, pero sí que es verdad que cuando tú vas a un desahucio en Barcelona, pues hay una figura de la Sifo, que es una persona de la Agencia de Vivienda y Ayuntamiento, pues es una persona que también ayuda a mediar. Basta con irte dos kilómetros al suroeste, te vas a Hospitalet, donde también hemos sido desahucios, y esa figura ya no existe. Entonces, bueno, hay cosas que sí que se notan. Ahora bien, bueno, como en todo, pues hay cosas en las que podemos estar más de acuerdo y cosas en las que no. Por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, creemos que la política en cuanto a vivienda turística debería ser mucho más, bueno, mucho más, digamos, coherente con una forma de pensar, unas ideas y unas exigencias que, bueno, en el plano teórico siempre han estado ahí. Hay un volumen de vivienda que está sustraída del mercado de vivienda y aún encima está dedicada al turismo y aún encima ahora mismo está vacía. Entonces, creemos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, en cuanto a eso, podría ser mucho más. Y que reconocemos que el ayuntamiento puede tener una mayor sensibilidad social y que sabemos que no es el caso de otros ayuntamientos y que en casos particulares, el accionario de Ayuntamiento puede ayudar a inclinar la balanza hacia un lado u otro, pero también reconocemos que hay muchas, muchas faltas y se las hacemos saber al ayuntamiento. Que la influencia real viene primero a, un poco lo que dije antes, ¿no? Que viene antes que todo el reconocimiento legal, que no es necesario perder el sueño en tener una estructura legal completamente bien armada y todo, sino es cómo empezar a armar la máquina un poco, que empiece a girar y que después el resto poco vendrá. Y sí, como tratar de ir un poco, o sea, tener una mira lejos y una visión ambiciosa, pero que es como de a poco, que siempre va a haber otro grupo de vivienda existente al que se puede sumar y aprender, que se puede, al principio, sumarse en una campaña en donde existen otros y aprender a cómo es que se maneja una campaña antes de saltar a hacer una propia, por ejemplo. Como que tomar ese tiempo de aprendizaje organizacional que es muy importante. Yo ya diría que, bueno, venimos, como decía, justo de tener la segunda escuela de verano en sindical que hemos hecho este fin de semana y una de las compañeras en la escuela comentaba que, bueno, esto que hemos hecho, que hacemos cada año es una escuela, pero el sindical en sí es una escuela todo el año también, ¿no? Entonces, eso es una cosa buena porque estamos en constante evaluación, autocrítica también, y de hecho, bueno, somos, como he dicho al principio, tenemos una estructura muy horizontal y somos muy dados a tener debates muy profundos y a veces no tan profundos, pero constantemente, también por la pluralidad que existe dentro de la organización, pues tenemos mucho debate. Yo, para mí, bueno, aparte de muchas pequeñas lecciones, creo que la principal es que de este curso, que ha sido bastante frenético en cuanto a luchas, en cuanto a organización y demás, es que muchas veces estamos, bueno, intentando llegar más allá y ir más lejos, mirando hacia delante y viendo cuál es la siguiente cosa y cuál es la siguiente después de la siguiente, pero también tenemos que acordarnos de mirar hacia los lados y ver a las compañeras que vienen con nosotros y también hacia atrás, porque al final esto solo funciona si sabemos, bueno, pues preocuparnos de nosotras y hacer crecer el sindicato también. Podemos considerar que el sindicato es parte del ciclo, ¿no? Porque en 2017 específicamente, volviendo a lo que comentábamos antes, también es verdad que obedece a unas circunstancias específicas y relacionadas con los cambios legislativos que hubo. Es decir, en 2013, cuando los contratos de repente se acortaron y eso tuvo consecuencias tres, cuatro, dos, tres, cuatro años después con todos estos desahucios invisibles. Entonces, sí, evidentemente, esto viene de una parte, de una tradición, de un ciclo y de la influencia de muchos actores, como Rodríguez ha citado antes, pues el caso de la PAG y por supuesto los sindicatos de barrio, pero bueno, en el tema de los alquileres ha obedecido a la financiación extrema del mercado del alquiler. Claro, el problema como de la vivienda se traslada un poco a partir de la crisis de 2008 con el pico de 2011 de propiedad, de crisis de hipoteca, de los desahucios, lo dominan, el impago de hipoteca empieza a trasladar un poco al alquiler porque después, ahora, por ejemplo, y ya a partir de 2017, la mayor parte de los desahucios se dan por impago de alquiler y no por impago de hipoteca. O sea que es que un poco que el problema se traslada. Hoy el impago por hipoteca es, bueno, por lo menos, al menos antes de la pandemia, no era tan grande y sin embargo el problema del impago de alquiler, sí. Entonces es como una respuesta a una realidad que cambia también. Evidentemente tiene sus problemas porque al final, bueno, para que sea una cultura horizontal, sana y donde las decisiones se tomen teniendo en cuenta toda la propiedad que existe, pero también toda la sabiduría, el primer conocimiento acumulado, bueno, para eso hay que abrir muchos de los foros de debate y tomárselo en serio, ¿no? Entonces sí, complicaciones organizativas y resolutivas, evidentemente, siempre hay. Pero bueno, intentamos también combinar, no sé, tanto en el plano tecnológico, utilizar las herramientas para poder gestionar según qué cosas, a veces presencialmente, a veces cara a cara, y esto también antes del confinamiento, como, bueno, para determinadas cosas gestionarlas de manera más ágil y más ligera en el día a día. Y bueno, la realidad es que funciona, ¿no? Es decir, la comunicación sigue creciendo, seguimos adelante, hacemos cosas que el año pasado no hacíamos, pero bueno, en esta constante evaluación y autocrítica también está el cómo mejorar la comunicación interna, cómo conseguir que no exista, digamos, un núcleo hiper militante y luego personas que no saben cómo contribuir o participar más. Entonces estamos en constante, digamos, reevaluación o debate o repensar por la dificultad que ellos suponen. El trabajar en asambleas, que implica un montón de retos, pero creo que también como que hemos sabido ir aprendiendo a trabajar en eso que, bueno, a veces como que se organizaban las asambleas súper perfecto en el papel pero después no salían. Y bueno, como que había un poco de frustración y de paciencia y decir, bueno, a medida que la gente se acostumbra a venir a una plenaria, por ejemplo, a levantar la mano y esperar el turno, efectivamente, como que de esta manera las discusiones se van a poder ordenar un poco más y van a poder avanzarse más y no nos va a llevar tanto tiempo discutir algo que debería ser corto y rápido. Creo que como que hubo un poco de eso y que todavía ha sido ocurriendo, pero que sí, ahí hubo una curva de aprendizaje creo que muy clara, en particular en las plenarias, probablemente. Para la mayoría de cuestiones, pensando en las últimas plenarias, bueno, de hecho, la última plenaria, que las últimas han venido siendo remotas, obviamente, por utilizando herramientas de vídeo y tal, sí que hemos realizado votaciones en todos los puntos que había. Pero es verdad que muchas veces, bueno, porque las plenarias al final queremos que el espacio se dedique también al debate y que sean cuestiones que sean lo más profundas posible y más, pues muchas veces, después de una gran discusión, se pregunta, ¿es necesario que votemos esto? Y basta con que una persona diga, sí, yo quiero votar, pues votamos todas y no pasa nada. Pero intentamos que si hay una postura A y una postura B, discutir para refinar o bien la A o bien la B, pero llegar a un punto de encuentro. Yo diría que la mayor parte de los debates han intentado ser así. Sí, generalmente es tender al consenso y bueno, usar la herramienta de la votación cuando no se logra encontrar un campo común. Sí, el sindical funciona gracias a que hemos incorporado, bueno, no incorporado porque son personas que ya son militantes pero ahora están liberadas y entonces una parte del tiempo que dedican pues está remunerado, como dices. Ahora mismo tenemos una persona por comisión, es decir, una persona por ejemplo que está dedicada en cuerpo y alma a mirar el correo, responder a toda la gente que nos escribe y cuando digo toda la gente que nos escribe pues es desde gente que tiene un caso particular que no sabe qué hacer y hay que decirle bueno, pues tu asamblea, la asamblea que tienes más cerca es este día, aquí, a colectivos que nos escriben porque quieren intercambiar ideas o invitarnos a un acto y demás. Como te puedes imaginar el volumen de información y de contactos que nos llega es muy alto. Una persona que está dedicada a eso. Tenemos a otra persona, otra compañera que se dedica a gestionar, a ayudar con la parte de comunicación sobre todo con prensa, campañas, redes sociales, aunque la comisión integra unas cuantas personas que llevan las redes sociales y que llevan todo este trabajo, pues hay una persona que está más intensamente dedicada a esto. Y finalmente también para la acción sindical, la acción directa y la negociación y al final hacer que estos casos más allá de la asamblea pues vayan adelante hay otra persona. El sindicato cuenta primero con una asesoría como administrativa que es un C, COVDEMA que ayuda en la parte administrativa contable por decirlo de alguna manera y también se tiene hay convenios con colectivos de abogados para cuando eventualmente se precisa en un caso o se inician acciones contra el sindicato por ejemplo. Bueno, a lo largo de los últimos tres años la cosa es que voy funcionando también. Ahora, además de estos convenios que finalmente hemos hecho por ejemplo en el caso de Ronda nos ayuda si tenemos que elaborar una demanda para pasar a la ofensiva contra un actor inmobiliar o un fondo o lo que sea en el caso de REL nos ayudan con cuestiones antirepresivas estos son convenios que hemos hecho pero luego desde el principio casi y desde que tenemos asambleas el sindicato tiene convenios con abogadas que prestan asesoría a aquellos casos que la asamblea determina que necesita un asesoramiento por ejemplo yo voy a la asamblea y tengo una duda con mi caso se me termina el contrato bueno, en la asamblea hay un montón de gente militante y gente que tiene su propio caso que me puede responder pero ahora bien si mi contrato tiene una particularidad legal mi situación es un poco más complicada y la asamblea con toda la sabiduría que tiene no es capaz de decirme a ciencia cierta cuál es la solución o cuál es el paso siguiente entonces por el hecho de estar afiliada tienes derecho a dos asesorías legales al año ¿esto qué significa? pues que nos envías un correo y te concertamos una cita con una de estas abogadas que como te digo al final esto lo cubre también la afiliación ¿qué es la afiliación? bueno la cuestión de la afiliación es decimos siempre que es fundamental pero es fundamental por muchas razones o sea por la capacidad que te da cuando tú vas a negociar con un actor político o con un fondo buitre o con un rendista no es lo mismo tener detrás a 20 personas que tener a 2.000 entonces en la afiliación decimos que es imprescindible también por una cuestión de lógica o sea de quiero decir tiene todo el sentido del mundo que si nosotros interlocutamos con los propietarios diciendo que representamos a alguien pues es lógico que esta persona forme parte de la organización luego está el aspecto económico también es decir una afiliada en el sindicato paga una cuota anual de 50 euros 50 euros que al final son 4 euros al mes sin esta cuota como has dicho tú antes el sindicato no sería sostenible ahora bien tenemos cuotas para gente que puede pagar más una cuota de afiliación solidaria en la que tú puedes pagar 10 euros al mes en 9 de 4 tenemos la cuota social en la que tú puedes pagar mucho menos de 50 euros al año si tú no tienes ingresos pero además es que ha venido muchas veces gente que no ha pagado nada y ha seguido viniendo a las asambleas y demás lo importante no es tanto que contribuyas económicamente que eso es una cuestión solidaria que te afiles y que ayudes a los demás y que milites bueno diría que las personas que se nos acercan son personas que se encuentran muchas veces en una situación en la que precisan de ayuda o un poco de orientación o incluso un poco de apoyo emocional y creemos que cuando entran en el sindicato capaz que sus prejuicios que tenían a cómo se funciona como que se caen un poco ya eso pasa creo que rápido en la primera asamblea porque se encuentran como eso con un grupo humano como abierto muy horizontal que no no hay alguien que esté como bajando línea o determinando hacia dónde debe ir la discusión y nada sino que van a tener su espacio y su momento para poder plantear su situación y que van a poder escuchar otras situaciones similares por lo que no les va a hacer sentir solos esto no es captar es lo que yo esperaba y yo diría que alguna vez evidentemente es lo que la gente que se acerca a nosotros porque tienen un problema no sólo agradecen la labor sino que además pasan a formar parte que es el objetivo también pasan a luchar ellas también por otras personas entonces se empoderan y al final no funcionamos porque haya diez personas hipermilitantes que hemos todos sino porque una persona que viene a la asamblea se acaba activando para ayudar a otras ahora bien es verdad que cuando cuando hemos ido a por ejemplo a un bloque de propiedad vertical donde hay 80 pisos o 60 pisos es verdad que tú tienes que organizar una asamblea donde tienes que explicarle a la gente qué hacemos y a veces sí a veces hay un retorno más negativo y hay una postura de rechazo inicial bien al principio de todo porque tienen esa imagen negativa por un lado o ya no de los sindicatos laborales que hay evidentemente puede haber sindicatos que por no hacemos otra acaben dando una imagen negativa pero sino por ya la ideología un poco dominante que la que nos dice que estábamos solas que tenemos que ser creditoristas que al final somos nuestra propia empresa nuestra propia marca personal y esto de asociarse o hacer las cosas de forma colectiva pues ya de por sí sindicato genera rechazo luego también conforme la lucha va avanzando pues sí que ha habido casos de gente que pensaba que esto es yo pago mi cuota y ya está y me vais a dar silicio hay ciertos sindicatos laborales que funcionen así bueno que tú pagas una cuota y tienes beneficios digamos evidentemente hay otros muchos sindicatos laborales combativos que ya con toda la actividad que hacen pues ya marcan ejemplo pero sí que es verdad que también nos hemos encontrado con el perfil de gente que esperaba esperaba otra cosa más quizás más asistencialista o bueno más menos empoderante o menos colectiva pero bueno esto al final es una cuestión de insistir en el discurso y la gente lo acaba entusiasmando bueno hicimos una encuesta para eso o sea que tenemos datos fidedignos ahora no me los acuerdo pero son alrededor de dos mil familias afiliadas y sí se encuentra como un hay bastante variopinto porque hay una buena cantidad de extranjeros inmigrantes como yo por ejemplo pero que bueno que también en Barcelona es una ciudad con una migración fuerte este pero pero sí diría que hay como desde el vecino que vivió toda su vida en el barrio y de repente se encuentra con que al bloque de pisos le compró un fondo y lo quiere lo quiere demoler y armar pisos de lujo hasta el joven que va saltando de piso en piso porque no encuentra un contrato mínimamente estable también dependiendo de siempre hablamos de Barcelona pero hablando también de las otras sectores territoriales evidentemente los problemas cambian y mucho por ejemplo bueno en secciones si te vas a Badalona si te vas a Hospitalet si te vas al Valles Oriental se presentan problemas de personas que están racializadas y ni siquiera pueden acceder a firmar un contrato de alquiler por el racismo que existe entonces en esos casos las propias secciones constantemente insisten en la importancia de abordar estos problemas específicos a veces pecamos de Barcelona centrismo porque aunque sí que es verdad que es donde tenemos más afiliadas bueno existen diversos problemas en cuanto a la diversidad del sindicato sí es verdad tenemos la encuesta y tenemos los datos pero bueno deberíamos hacer un análisis más profundo quizás bueno sí es justo que nombrar la constitución porque el artículo 41 además habla muy bien de la vivienda creo que si alguien quisiera reescribir la constitución libremente y poner la vivienda en un pedestal alto probablemente escribiría algo muy similar a lo que dice ahora porque habla de la función social del objetivo que tiene y de que tiene que estar por encima de otros intereses pero claro lo cierto es que también en España el motor de la economía ha sido el ladrillo ha sido la vivienda la construcción la construcción de mesurada y eso va de la mano de la mercantilización de la vivienda como nosotros hablamos y que la crisis a partir de 2008 como que radicaliza un poco todas estas todas estas tendencias que ya están que en donde entran a jugar por ejemplo a partir de la reforma del PP y luego del PSOE primero del PSOE y después del PP los fondos Witte por ejemplo que son unos actores que han tenestado que juegan al mercado de la vivienda pero lo hacen con miles y miles de vivienda son unos grandes propietarios que automatizan todo el proceso de ser propietario que tienen unas actitudes y formas de manejarse que son súper agresivas apuntando siempre a lo legal y nunca a la conversación nunca a la negociación y son por ejemplo estos actores que antes no estaban que quiebran un poco y fuerzan más la balanza la parte de la vivienda como mercancía que como derecho social probablemente Sí pero también echando la vista atrás en otros países yo creo que existe una mayor tradición o una mentalidad más arraigada que tiene a la vivienda en el centro de las políticas sociales y de los derechos ¿no? Es decir es cierto que en la constitución se habla de la vivienda como derecho pero bueno al final desde la posguerra con la dictadura la ideología dominante de norma la ideología dominante el rentismo se ha arraigado ¿no? Es decir desde que en el franquismo se empezara a apostar por derribar poco a poco lo que era la vivienda social y regulada a luego las sucesivas porque ha habido sucesivas burbujas inmobiliarias es decir todo esto ha sido porque se ha entrelazado el turismo la financiación y la vivienda en un modelo económico que es una bueno es una bomba de relojería que bueno que ha ido explotando y por última vez en el 2008 y veremos lo que ocurre ahora pero al final aunque hayan entrado nuevos actores financieros que están entrando también en otros países del sur de Europa en los que todavía no habían entrado y estos fondos buitre y esta hiperfinancialización de la vivienda es verdad es verdad que el rentismo como mentalidad como forma de entender la vida lleva aquí arraigado décadas y eso también marca el hecho de que por mucho de que la vivienda esté en la constitución al final esto no se le esté haciendo justicia sí claro y a nivel europeo como que esto se ha cumplido con mucha variedad o sea hay países en donde el alquiler por ejemplo es muy fuerte como puede ser Alemania o Holanda y en donde ahí la gente los problemas de vivienda son mucho menores y el Estado cumple un rol muy fuerte en la vivienda y sin embargo en España la inversión en la vivienda es mínima el parque social de vivienda es mínimo y ahí se encuentra como en situaciones muy muy dispares sí y también el hecho de que en la propia constitución el derecho a la vivienda no sea un principio fundamental sino un derecho rector o un principio rector al final hace que bueno que nosotros tengamos un 1,4 de vivienda pública y si sitios haya 5 veces 6 veces más bueno cuando una persona pueden ocurrir muchas cosas si entiendo que la pregunta es que ocurre legalmente o que puede ocurrir o básicamente al final la cuestión es si me pueden echar o no y bueno tú al final si incumples tu contrato de alquiler te pueden denunciar por incumplimiento del contrato y es una demanda que obviamente vas a vas a perder o no ser que puedas en general es decir recuperar ese pago cosa que puedes hacer una vez y en caso en caso de no poder bueno llegar a algún acuerdo con la propiedad o durante el juicio pues pagar el dinero que debes pues al final todo acabará con una sentencia y con un intento de desahucio ¿qué puede pasar? pues se puede parar los desahucios se paran esto se sabe desde hace más de 10 años porque la paga empezó a parar de desahucios y el resto de colectivos de vivienda han seguido haciendo detrás ahora bien bueno los desahucios se pueden parar pero al final cuando una persona no puede pagar y en este contexto de pandemia y de crisis económica que estamos viviendo evidentemente se ha disparado la morosidad y los impagos porque la gente no tiene ingresos tiene que escoger entre comer y pagar el alquiler pues al final lo que puede hacer la gente o lo que puede pasar es que también la gente intenta negociar con el con el arrendador es decir puede que ni siquiera se llegue a un acuerdo y ni siquiera se ponga una denuncia o puede que se ponga una denuncia y luego las denuncias se quitan también pero lo que está claro es que el hecho de unirte a un sindicato de barrio a un sindicato de inquilinas abre más posibilidades de negociar y de abrir una negociación de hacerle entender al propietario de la vivienda que bueno que si no pagas es porque has perdido ingresos y si has perdido ingresos es porque hay una crisis brutal y evidentemente esto que nos dicen que tenemos que salir de la crisis todas juntas pues no aplica solo a los inquilinos tiene que aplicar a la gente que vive de rentas literalmente cuando sale una sentencia firme por la cual tú debes abandonar la vivienda se señala una fecha de desahucio y lo que va a ocurrir en esa fecha de desahucio es que va a aparecer por allí en una comitiva judicial que normalmente son dos personas dos o tres personas y normalmente pues aparecen también pues un cerrajero a veces hay una persona bueno como hemos dicho en el Ayuntamiento de Barcelona también hay una persona de la SIFO del Servey de Vivienda que bueno ayuda a aquellos casos especialmente vulnerables pero policía normalmente no tiene por qué haber en un primer lanzamiento entonces ¿cómo se para un desahucio? pues simplemente un grupo de gente está en la puerta y impide que se ejecute el desahucio es decir no permitiendo que la comitiva judicial consiga las llaves o entre o identifique y ejecute el desahucio lo que va a hacer la comitiva judicial entonces es llamar a veces a una pareja de mosos de escuadra pero que bueno que darán cuenta de la situación y normalmente pues se señalará otra fecha y se pedirán refuerzos de policía ¿vale? entonces a partir de ahí se produce una escalada ¿no? dentro de un mes o dentro de dos meses o dentro del tiempo que sea pues habrá mucha policía lo que pasa es que va a haber mucha policía y todavía más gente entonces al final se convierte esto en una escalada de poner el cuerpo de la gente para que la policía no pueda pasar y hemos visto casos en los que había una cantidad de policía inmensa y el desahucio no se ha parado porque era evidente que no se iba a poder ejecutar o que si se intentase ejecutar iba a durar horas y horas y horas y todo esto habla de un desahucio en particular por ejemplo que es el que tiene fecha ¿no? porque también estaban los desahucios de fecha abierta que habían estado criticados por cuanto a la misma internacional pasó que era en esto se decretaba el desahucio pero no se decía cuándo se podía ejecutar entonces lo que generaba era una incertidumbre para la familia que tenía que enfrentar el desahucio que era que puedo estar 10 días más o me puedo ir en una hora con una comitiva judicial esa modalidad ha ido ya un poco en desuso también gracias a que ha tenido reveses en tribunales internacionales también pero se siguen se siguen eh sigue habiendo desahucios en abierto por desgracia y lo hemos visto sobre todo en el caso de desalojos de bloques de fondos de inversión que han tenido eh han tenido los bloques vacíos durante años y años y cuando ha habido familias que no tenían casa o que han sido desahuciadas y se han ido a vivir allí o incluso gente a la que se le había acabado el alquiler pues hay jueces que han decretado órdenes de desahucio en abierto estoy pensando ahora en el bloque a Vox que es de un fondo escandinavo y también el año pasado más o menos hace un año del caso del hospital 99 del bloque de Blackstone en el que bueno es un ejemplo claro de cómo todo el movimiento de la vivienda de Barcelona es capaz y trabaja juntas o sea juntos en este caso cuando cuando el juez o la jueza decretó un desahucio abierto de 15 días bueno desde el sindicato del Raval y desde todas las organizaciones como el sindicato de Inquilos pues se decretó 15 días de movilización movilización fueron gente en la calle fiestas conciertos pero allí hubo gente y al final se consiguió negociar y ganar finalmente el caso o sea que hay una respuesta incluso en los casos que son hasta ilegales y extremos pero como he dicho antes es una escalada no en el cumplimiento de la ley de esta ley es algo que reclamamos continuamente que es una ley que establece exactamente eso que el Estado debe buscar alternativas habitacionales a las personas en desahucio pero no se viene cumpliendo en la mayoría de casos la gente o no tiene ni siquiera una alternativa por parte del ayuntamiento o la alternativa es completamente indigna y son pensiones con unas condiciones totalmente infrahumanas y menos para aquellos casos que además por desgracia son mayoría que son los que hay pues por ejemplo madres solteras con hijos menores y les dicen bueno te doy dos días en una pensión eso es el mejor de los casos si te vas fuera de bueno en Cornellá en hospitales y demás a veces ni siquiera eso bueno leyes que contengan nuestras reivindicaciones no porque por algo están ahí nuestras reivindicaciones que son cosas que todavía no conseguimos y queremos conseguir hay un montón de leyes y a muchos niveles como a nivel municipal hasta a nivel estatal o constitución que deberían cambiar y que nosotros nos proponemos cambiar y modificar para poder lograr nuestros objetivos o sea nuestro objetivo final que es que la mercancía sea un derecho social y no una que la vivienda perdón sea un derecho social y no una mercancía eso implica un cambio a nivel legislativo desde constitución hasta la ordenanza local más pequeña que pueda haber pero si hay varios por ejemplo la principal sería la ley de arrendamientos urbanos que es la que determina por ejemplo la duración de los contratos nosotros apostamos a contratos más largos hoy la lauda termina que son contratos de 5 a 12 años y nosotros queremos 7 de 7 y más que también debería modificar por ejemplo la parte de cuáles son los conceptos por los que se pueden acabar un contrato que sea realmente porque la persona va a utilizar la vivienda o un familiar cercano que la va a utilizar que no puede ser porque sí o para impulsar una subida abusiva de alquileres también hay una parte importante que es los beneficios fiscales que tiene la SOSIMI hay un apartado legislativo que regula el accionar de la SOSIMI de los fondos buitres que hoy le otorga el 0% al impuesto de sociedades que nosotros queremos eliminar así como eliminar la SOSIMI de yen toda la parte que regula cómo es el procedimiento de desahucio nosotros lo queremos modificar tenemos una parte también dedicada a cómo se reconoce legalmente el sindicato que nosotros podamos ser como un actor reconocido a la hora de negociar que reconocer que el inquilino tiene un derecho libre de asociación y que puede formar parte del sindicato y que puede ser que el sindicato lo represente cuando él o ella lo desee que se pueda ver una negociación colectiva por ejemplo de parte de los inquilinos si tienen un propietario colectivo si hay un montón de cosas y nosotros impulsamos ahora más concretamente una regulación de alquileres que haga que el alquiler sea más estable y que además los precios vayan a la baja estén más acorde a los ingresos de los hogares hay un desfase completamente están en zonas completamente distintas lo que son los alquileres y lo que se exige con la capacidad de pago de los hogares hoy los alquileres están altos porque como hogar no puedo optar por no alquilar si no puedo comprar en algún lado tengo que vivir es una necesidad básica entonces bueno dedicaré todo lo que pueda de mis ingresos al alquiler y el resto me arreglaré y apretaré lo más que pueda pero es una situación en donde se aprovecha de que es una necesidad básica la vivienda entonces nosotros por eso planteamos de que bueno tiene que estar regulado para que no se puedan dar estas situaciones de abuso bueno hay varias aristas por ejemplo hay una cuestión que es como que el mercado de la vivienda se profesionaliza cada vez más hay actores que tienen muchísima información y que actúan directamente buscando renta este es el caso claro de la SoCivis por ejemplo de los fondos buitre que son grandes actores que manejan las viviendas que tienen como una cartera de inversión pero después también están por ejemplo los intermediarios como son los colegios de las Apis que también buscan tener su tojada de este mercado a través de distintas prácticas muchas veces abusivas como es cobrar gastos a las dos partes al propietario y al inquilino y ahora también y desde los últimos años se le ha sumado lo que es la turistificación como juega Airbnb por ejemplo que es que retira miles y miles de vivienda del mercado residencial y los pone al mercado turístico y es como si claramente quedan esas viviendas que no están cumpliendo con su fusión social son viviendas además que se retiran que se ponen unos precios mucho más altos que empujan además el resto de precios alrededor porque dicen bueno ¿por qué voy a alquilar yo a una familia de siempre a 700 euros si puedo ponerlo a Airbnb a 1500 por mes? entonces claro genera unas dinámicas súper perversas además de que se expulsan a las familias de que convierten a los barrios como una especie de atracción turística y también hay nuevos actores como por ejemplo Idealista que también tienen un poder de mercado gigantesco porque controlan básicamente la totalidad de la oferta y tienen un montón de información y venden esos servicios también para poder por ejemplo aumentar los precios en el mercado usar su posición dominante para aumentar los precios y es por eso además de que la comisión de competencia los está sancionando y tiene un expediente abierto en ese tema en particular y bueno la influencia del mercado inmobiliario es evidente y además está llena en su pensamiento y en su ideología está llena de contradicciones porque los mismos que bueno hace poco se ha constituido esta patronal de los rentistas que es Asval y los mismos que ahora mismo están pidiéndole ayuda al Estado digamos que los rescate indirectamente porque están pidiendo que saquen ayudas para que la gente que se ha quedado sin ingreses pueda seguir pagando el alquiler es decir están hablando de un intervencionismo directo y del dinero de todos para que vaya a su bolsillo son los mismos que luego bueno claman al cielo cuando hablamos de algo que es tan natural en otros sitios como es el control de los precios del alquiler control o sea estamos hablando no de nada extremadamente radical porque es una cosa que ocurre desde Berlín a otros puntos de Europa en los que es impensable que a una persona primero se le pueda expulsar o no renovar el alquiler sin ningún motivo no cuando el propietario necesita el piso para sí mismo sino cuando cuando el arrendador le da la gana al final claman al cielo porque dicen que bueno que esto es un problema de oferta y demanda que es luego ellos dicen esto es de primero de economía cuando realmente las cosas no son así es decir ahora mismo con los precios que tenemos hay mucha vivienda vacía y personas que están pagando mil euros de alquiler igual en el piso de abajo hay dos pisos vacíos entonces estamos hablando de un acaparamiento estamos hablando de al final de una intervención o de una distorsión del mercado como por ejemplo en el caso de Idealista en el que directamente inflaban los precios para especular o sea que al final el mercado inmobiliario no solo es un actor responsable os refiero responsable en cuanto a en cuanto a a causante del problema sino que que bueno la ideología que tienen está orientada a mantener sus privilegios y mantener esto funcionando así para que unos pocos se lleven se sigan llevando a reventar si la regulación es la herramienta que nos lleva a lo que queremos que es la desmarcantilización de la vivienda y la vivienda como derecho social está bien esta diferenciación porque muchas veces nosotros en nuestras discusiones nos confundimos si a lo que apostamos es a la regulación por la regulación en sí o si es la regulación para algo por eso nosotros siempre decimos regulación del mercado de alquileres para que los precios vayan hacia la baja porque ese es el objetivo como un objetivo intermedio hace que bueno que los precios vayan a la baja evitar la especulación continua con la vivienda etcétera etcétera bueno este es uno de los temas que se ha debatido dentro del sindicato en varias plenarias y la postura del sindicato es muy clara en cuanto a que entendemos que la gente no ocupa porque le apetece ocupar o no ocupa porque quiere quitarle a otra persona la casa hay un montón de vivienda vacía y hay un montón bueno como siempre ha dicho la PA casa sin gente y gente sin casa entonces entendemos que primero que la ocupación es una necesidad a veces para familias que necesitan un techo y en algunos casos la ocupación puede ser una herramienta política y en ese sentido el sindicato lo tiene muy claro ahora bien es verdad que la mayor parte de casos que tratamos y la mayor parte de luchas y negociaciones que tenemos son por cuestiones de contratos de alquiler que se acaban o gente que está viviendo de alquiler pero también es verdad que hay gente que tiene derecho a un alquiler social porque o bien no puede pagar o bien en su día empezó a ocupar una vivienda que llevaba tiempo vacía porque alguien estaba especulando con ella es decir esperando inflando los precios al final porque cada persona que tiene un piso vacío lo hace porque sabe que si ahora la oferta bueno al final es una manera de especular entonces bueno la postura del sindicato es clara en cuanto que entendemos que la ocupación es una salida para aquellas personas que lo necesitan sobre todo cuando la vivienda está en manos de grandes propietarios rentistas y entidades financieras que no la entienden con su fin social y repito como una forma también de recuperar la vivienda de aquellos de aquellos que no son tres millones de viviendas desocupadas y que aparte es el país con mayor o sea es el país con mayor proporción de vivienda desocupada de la Unión Europea y creo que es como el 40% de las viviendas desocupadas en toda la Unión Europea también es un país muy particular en términos de vivienda o sea tiene suficienta vivienda construida como para albergar a la población de Francia que son 70 y pico millones y acá hay solo 40 millones y en Barcelona también hay una cantidad de viviendas vacías en Barcelona el Observatorio Metropolitano de Vivienda sacó hace no sé si hace un año me parece que fue hace algo más de un año sacó un informe en el que hablaba de miles de viviendas vacías pero también es verdad que bueno hicieron un muestreo está por saber y bueno ahí los vecinos las vecinas saben en los edificios saben cuando cuando hay viviendas vacías nosotros vamos a un bloque a llamar a las puertas cuando cuando queremos organizar un bloque de un fondo de inversión porque viene un caso a la asamblea y queremos ponernos en contacto con el resto de vecinas y muchas veces cuando hacemos este ejercicio de ir con las vecinas buscando a otras vecinas nos damos cuenta de que hay decenas de pisos esto nos ocurrió hace unos 6 meses cuando fuimos a contactar a las vecinas del bloque de la plaza Alfonso Comín en Barcelona vecinas inquilinas del fondo buitre Azora que ahora mismo precisamente gracias a la presión y el trabajo de la campaña que estamos haciendo en el sindicato pues hemos conseguido que el ayuntamiento denuncie a este fondo buitre por tener una decena más de una decena hasta 20 viviendas vacías además en un bloque que se supone es de pisos de protección oficial o sea que el tema de la vivienda vacía es evidente y contrarresta este discurso absurdo de oferta y demanda y de que hay que construir más Sí, respecto al primer punto el de parar desahucios hay que decir o sea aquí tenemos que ser completamente claros la mayor parte de los desahucios los paran los sindicatos de barrio y la PAP en el sindicato tenemos bueno por la forma de trabajar y por la problemática más específica que nos llega tenemos la posibilidad de parar el proceso mucho antes quizás podríamos hablar un poco de Esquedem y de la campaña principal de cómo trabajamos porque es verdad que en muchos casos no llega al desahucio sí que hemos tenido casos en los que hemos llegado al desahucio y lo hemos mediatizado mucho porque eran casos tan absurdos de rentistas que bueno si habéis visto noticias del último año pues ha habido desahucios que era el segundo y tercer desahucio de una familia que se negaba a aumentar una subida de alquiler seguían pagando mil euros de alquiler al mes y aún así se les desahuciaba con policía entonces desahucios hay pero intentamos llegar a negociar bajadas de alquiler o mantener en algunos casos el mismo precio o subidas mínimas vaya pero para que a la gente no se le expulse y para que no haya estos desahucios invisibles que son los desahucios de cuando se te acaba el contrato y te vas porque no encuentras piso en tu ciudad entonces es un desahucio pero no es un desahucio por la vía judicial explico un poco quizás cómo funciona la acción sindical porque cuando digo que no llegamos a tener o intentamos no llegar al punto de desahucio es porque mucha de la gente que viene al sindical viene con un problema relacionado con un contrato de alquiler que está en vigor o justo se acaba de terminar pero un contrato que está a punto de acabar y el propietario de la vivienda decide notificarle que no le va a renovar o que si no acepta unas condiciones para un nuevo contrato que puede ser una subida del 100% o del 60% no lo renovará entonces la gente que viene al sindical con este problema a veces hay problemas de impago también sobre todo en este momento en el que la gente está perdiendo ingresos nosotros les decimos vale pues en lugar de irte porque no te quedas y luchas es decir cuando a ti se te acaba el contrato de alquiler no significa que te tengas que ir es decir esto hay gente que la gente no lo asume porque pensamos que cuando nos mandan un word of action nos dicen tu contrato se acaba tal día no te quiero renovar te tienes que ir esto no es así cuando tu contrato se te acaba lo que hay que hacer es firmar un contrato nuevo a partir de ahí puede haber un periodo en el que estés fuera de contrato pero tú puedes seguir pagando vale solo te puede echar de tu casa un juez mediante una denuncia de ya no de incumplimiento de contrato porque el contrato se ha acabado sino de finalización de contrato es decir en la campaña lo que le dice a la gente es tú estás pagando ya un montón de dinero pero no asumas una subida o te vayas quédate sigue pagando lo mismo y como mucho como mucho te podrán denunciar para decir oiga este contrato se ha acabado y cuando pase o sea y al final se tiene la ventaja de que es un proceso legal mucho más largo y nos abre la puerta a negociar y al final lo que conseguimos es comprar tiempo ¿no? para negociar y además este proceso legal al final no va a llegar a nada porque cuando pierdas este juicio que evidentemente va a decir que tu contrato has determinado como has seguido pagando pues ya está ya no pasa nada entonces este es un poco el núcleo de la metodología y luego evidentemente cada caso tiene sus particularidades pero la mayor parte de los casos que vienen luego también hay gente que viene por cuestiones de reparaciones de fianza ¿no? pero la mayor parte de la gente que viene es gente que no quiere aceptar condiciones abusivas y especulativas de su vida o directamente expulsiones porque al propietario no le da la gana de renovarse bueno la huelga de alquileres fue como una herramienta que surgió a partir de la pandemia y de la situación de crisis económica y si fue como una respuesta clara de bueno este la situación ha cambiado mucho muy rápidamente nosotros nos estamos adaptando a través de menos ingresos y queremos seguir viviendo en donde estamos viviendo es bueno la otra parte ¿cómo se adapta? ¿qué pone de su lado? y aparte como de un lado el gobierno la única solución que planteaba era mayor endeudamiento eran unas ayudas que son madras y que se acabaron prácticamente inmediatamente después de lanzada y por otro lado y más endeudamiento aunque sea el 0% pero que era que los hogares tomaran deuda para que después pudieran mantener la rueda de de la renta que viene entonces bueno surge un poco como para como respuesta a esa emergencia social que no estaba siendo cubierta por los propietarios evidentemente no pero tampoco por el gobierno sí o sea ha habido una completa falta de responsabilidad del gobierno con la situación que ocurre ya no solo en el tema que ya lo hemos dicho antes de que al final los propietarios de viviendas tienen que contribuir también tienen que esforzarse igual que nos piden que nos esforcemos todos y que nos metamos en el metro para ir a trabajar con todo el riesgo que supone coger el virus como bueno al final la gente que vive de rentas pues evidentemente también tiene que arrimar el hombro pero no solo eso sino que al final el gobierno en otra materia pues tampoco aunque sí que han suspendido los desahucios durante un tiempo es decir a la gente a la que se le terminan ahora los contratos o están en pago ahora en teoría los desahucios están suspendidos pero sigue habiendo desalojos es decir todos los desahucios que han quedado pendientes se han seguido desalojando hace una semana han desalojado a las familias a las compañeras que estaban viviendo en un bloque en Cala Cristina en Sanz es decir la máquina sigue girando y la gente sigue siendo expulsada en cuanto a a esta falta de responsabilidad del gobierno del estado con la situación que había pues como ha dicho Rodri la huelga al final independientemente de que el concepto de huelga de alquileres sea una cosa u otra y esté planteada pues de otra manera en la situación que vivimos actualmente también es una manera de darle un soporte político a una cuestión que va a ocurrir sí o sí que es que la gente no va a poder pagar y para mucha gente pues es una manera de decir pues en lugar de tener que elegir entre comer y pagar al alquiler me voy a sumar o voy a dar apoyo a otras personas porque bueno porque no hay un gobierno ni del estado ni de Cataluña que les proteja bueno bueno sí o sea estamos aquí en el sindicato estamos como decía antes en constante aprendizaje y bueno nosotros de hecho antes de la llegada del COVID digamos el COVID interrumpió un plan de formación que estamos haciendo todo este año con charlas cada mes invitando ponentes conociendo un poco pues desde la historia de las luchas y su relación con la vivienda las luchas feministas la lucha obrera hemos tenido diferentes ponentes que han venido a hacer esas charlas a luego formaciones legales para que la gente conozca cuál es el estatus quo legal del alquiler en el estado y en Cataluña bueno tenemos este año la novedad ha sido que hemos un poco formalizado estas charlas ha habido charlas que son más en abierto hay charlas que son para todo el movimiento de la vivienda para todos los colectivos hay charlas que son más técnicas o para el trabajo de la militancia pero bueno hemos intentado ya este año de forma este curso de forma más activa pues hacer esto porque entendemos que al final a veces hay que pararse también y pensar y que nos enseñen y compartir con otras personas y aprender a hacer las cosas mejor la escuela de estivo del sindicato de Nueva Terras la escuela de verano la organizamos el año pasado por primera vez la organizamos en bueno en la casa buenos aires que es un espacio que han rescatado las vecinas de valvidriera en en barcelona que bueno es un espacio que es de un fondo buitre que bueno se 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 están todavía en realidad con una balón de desalojamiento bueno tampoco quiero entrar en ese tema pero básicamente es un espacio en el que hicimos nuestra primera escuela de estivo el año pasado y fue un momento en el que dijimos bueno antes de que termine el curso deberemos sentarnos hacer charlas organizar debates es una forma también de tener debates más profundos que lo que el día a día permite este año pues hasta el último momento hemos dudado si organizarlo o no por el tema no sabíamos si claro esto normalmente se monta con mucho tiempo y al final hemos encontrado un espacio abierto y un espacio bueno hemos limitado el número de gente y hemos podido organizar pues un fin de semana de charlas de debates de invitar a ponentes de Portugal de Madrid de un montón de sitios y tener conversaciones y debates y intercambio de ideas de todo nosotros sí participamos mucho en charlas que organizan muchas veces también parte en parte de la universidad para cuestiones como son por ejemplo como visiones compartir visiones sobre la ciudad sobre cómo va a ser por ejemplo la salida de la crisis la semana pasada había una en particular sobre ecologismo y ciudad también participamos han venido estudiantes internacionales de un máster en vivienda y sí ya hemos participado en otras charlas y todo y que en parte claro que se mezclan también como el mundo académico y nosotros aportamos nuestra visión social también entonces como que ahí nos sirve porque nosotros damos un poco también de qué pasa en lo social pero también obtenemos como mucho feedback y muchas ideas del mundo académico bueno tanto por los paralelismos que a veces se ven de cosas que ocurrieron hace décadas o hace un siglo como por las ideas que bueno al final sí que tienen cierta influencia sin ser demasiado nostálgicos porque al final también hay lecciones aprendidas y al final bueno no hay por qué quiero decir no solo hay lecciones aprendidas sino que puedes aprender un poco de cada agente histórico pero bueno sí al final de la historia de las luchas por la vivienda o incluso de las luchas obreras hemos aprendido por ejemplo que hay que organizar intentar organizarse colectivamente pues por ejemplo cuando hay un mismo propietario que está especulando y afectando a muchas afiliadas o a muchas personas entonces este curso hemos aprendido a pasar a la ofensiva e ir a buscar bloques de inquilinos del mismo propietario y sus gracias también en un análisis histórico de lo que ha pasado en otras luchas y a compañeras que no han analizado y han hecho propuestas basadas en el final por esa historia bueno yo creo que más que entrar en las instituciones yo no formo parte del grupo de expresión o de trabajo institucional pero sí que he estado o estoy en la parte de acción sindical y más allá del estar o no estar en las instituciones que bueno al final es una pieza más pero sí que tener la capacidad de que te reconozcan como un actor que pueda llevar a cabo una negociación con propietarios es decir al final lo ha comentado antes Rodri que se reconozca el derecho de los inquilinos a organizarse ya no en asociaciones que somos una asociación pero sino en sindicatos de inquilinas y sindicatos de vivienda es decir nosotros hemos estado negociando sentados a la mesa literalmente en una inmobiliaria con nosotros estaban evidentemente las inquilinas de un bloque y del otro lado estaban los representantes de la propiedad que son los de la inmobiliaria vaya esta situación debería ser normal y allí bueno pues a ver parecía un poco raro estaban un poco incómodos porque no se lo esperaban pero vosotros no sois estos radicales que traéis no venís aquí a incendiar y a montar escrazos y demás al final lo que queremos es que se reconozca el derecho a una interrecución al mismo nivel sin que haya desigualdad de condiciones y decir queremos negociar contratos de alquiler bajadas o bueno al final contratos de alquiler que reflejen los ingresos que tienen las personas y el derecho que supone la vivienda entonces al final el que te reconozca el derecho a estar sentado en esa mesa representar a la gente que está que está en el sindicato y yo diría que eso por lo menos para mí es mucho más importante que estar finalmente un día en una institución o en otra creemos que en parte lo somos pero lo importante también es que las lógicas muchas veces como políticos institucionales tienen que ser un poco perversas en particular con los movimientos sociales entonces nosotros nos queremos sentir siempre incómodos en esos espacios no queremos que sea nuestro principal área de accionar reunirse con tal grupo político o con tal otro porque hay dinámicas hay intereses que no van siempre y la gran mayoría de veces no van en lo que nosotros queremos entonces por eso nosotros sí la parte institucional sí es una herramienta más y no es la más importante que tenemos o sea no la desechamos pero no la no la ponemos al tope de nuestras prioridades porque es muy fácil ponerse a mirar todo el tiempo en la reunión con tal o cual actor político y olvidarse del trabajo fuera bueno si bien nosotros estamos en otra parte de la lucha porque la vivienda sea esté fuera del mercado al final pero entendemos que siempre bueno personalmente creo que es mucho mejor que que una cooperativa de vivienda necesidad de uso se haga cargo de la gestión de un edificio que un fondo buitre o un rentista especulador que lo ha heredado junto con otros cuatro edificios es decir al final estamos en contacto con entidades aquí en Barcelona y en Cataluña con la que hemos compartido espacios además recientemente pues ha habido una campaña europea que se suspendió finalmente que era la de Housing for All en la que se pretendía cambiar un poco el marco legislativo en Europa para que a los países se les permitiese y también se les empujase a construir más vivienda pública y diése más posibilidades de eso aumentar el parque de vivienda pública en esos espacios y en otros hemos coincidido pues eso con entidades del tercer sector con cooperativas y demás no es nuestra es decir no es nuestro terreno de juego pero bueno yo creo que que no hacen mal tampoco y es una alternativa mucho más viable al modelo especulativo actual bueno nosotros lo valoramos positivamente porque era un poco romper el monopolio de información que tiene Idealista por ejemplo y creemos que es algo que se debería haber hecho desde hace mucho tiempo que el mercado del alquiler precisa de más información porque aparte los actores institucionales ni siquiera tienen esa información a la hora de poder tomar decisiones y creemos que además el índice muestra realmente la situación grave en la que se encuentra el mercado de la inquietud los precios que se están reflejando vamos de que el índice va hasta 2018 lo lejos que están de los ingresos de la misma zona donde están bueno un primer paso efectivo pero el segundo paso tiene que ser bajar los actileres es decir un índice por sí solo puede ser una cosa efectiva que se utiliza para bajar el alquiler se utiliza como una fotografía de la burbuja de hecho seguramente el día de mañana los precios van a caer porque la burbuja que vivimos del alquiler no se sostiene entonces si en el día de mañana los precios caen y un rentista utiliza el índice como pretexto para intentar mantener el precio porque el índice marca los precios de burbuja entonces el índice no necesariamente tiene un efecto positivo ¿es un primer paso que había que dar? sí porque la información tiene que estar ahí pero veremos que le sigue el fondo burbuja viene a ser como la expresión máxima de la vivienda como mercancía y no como derecha porque maneja la vivienda no como una vivienda sino siempre paquetes de miles de vivienda y con el fin de obtener la mayor renta posible sin importar las condiciones de la persona en donde están ahí bueno un piso turístico es una manera legal o ilegal de sustraer un piso que podría estar dedicado a la residencia de la gente que vive trabaja y hace vida en un barrio en una ciudad y se destina a la extracción de rentas también pero en este caso para fomentar el turismo entonces es un piso que podría ser dedicarse al alquiler social y ahora mismo de hecho está vacío porque no había que estar bueno un alquiler social es un alquiler cuyo precio está no fijado por el mercado sino fijado por los ingresos de una persona es una cosa que debería existir más y bueno al final es una alternativa para mucha gente que no puede pagar los precios de un mercado completamente inflada bueno la ley catalana de vivienda lo define muy bien igual tú puedes bueno existen unos supuestos muy específicos no sé a ver si conseguimos decir alguno pero existen una serie de prácticas muy específicas que cuando cuando se dan varias de ellas constituyen asechamiento o acoso inmobiliario el acoso inmobiliario al final es son todas una serie de prácticas por las cuales el arrendador intenta que el inquilino que a veces puede ser por ejemplo una persona que tiene un contrato indefinido de renta antigua y por tanto paga muy poco comparado con los precios que hay ahora pues abandone la vivienda una burbuja inmobiliaria sería cuando los precios de la vivienda comienzan a subir independientemente de lo que está pasando con los ingresos con la oferta con la demanda ni nada que es que tiene como móviles meramente especulativo ahí sería cuando estamos hablando como de burbuja que es lo que vimos con los alquileres por ejemplo en los últimos años que de 2013 aumentaron más del 50% en la ciudad de Barcelona por ejemplo independientemente de que no había una mayor demanda ni de que los ingresos de los hogares inquilinos no aumentaron en esa cantidad ni nada de eso yo diría crecer en capital social y en capital humano como crecer en la fuerza que tiene el sindicato en la unión que tienen como los miembros en la capacidad de trabajo que tenga el sindicato todo en la capacidad de protegernos unos a los otros en la capacidad de enfrentar a enemigos comunes que tenemos y respectivamente de lo que pueda ser nuestro origen de nuestra condición material de donde escribimos como reconocer nuestra nuestra condición común que es el querer tener el querer vivir bajo un techo cambiar el relato sobre todo de lo que significa vivir de alquiler y bueno que la gente interiorice que tenemos derechos que reivindicar y que conseguir en el estado existen otros sindicatos de inquilinas pero hay que decir que todos son somos todas autónomas en cuanto a organización no existe un nivel de organización o de asociación material es decir no existe una asociación conjunta pero sí que llevamos tiempo coordinándonos y bueno compartiendo ideas y preguntándonos cómo estamos y qué elecciones vamos atendiendo pues tanto con Madrid con Málaga con Ibiza con Mallorca con Gran Canaria con Granada con Vigo y Zaragoza de momento no existe una estructura de coordinación como tal pero sí que tenemos reuniones mensuales y probablemente muy probablemente en otoño tendremos nuestro primer encuentro de hecho esta semana estamos intentando fijar la fecha claro con toda la incertidumbre que hay es muy difícil saber cómo podremos articular esto pero veíamos la necesidad de tener debates cara a cara digo debates porque al final hay muchas cuestiones en las que no nos hemos sentado a pensar y debatir con toda bueno con todas las posibilidades de tener un debate abierto y no estar a la actualidad a las cosas más urgentes que es lo que normalmente hacemos en estas coordinaciones en estas coordinadoras o reuniones mensuales Yo personalmente y también en otras personas el sindicato y bueno y en general en el movimiento de la vivienda de los sindicatos de barrio y me imagino que también la Paz es un sitio donde la gente viene por un problema porque piensan que tienen un problema con la vivienda y lo tienen y en problemas muy graves pero también es un lugar donde empiezas a formar parte de una red y al final nos saca un poco del mundo capitalismo capitalista neoliberal meritocrático y esta ideología que nos separa y nos mantiene separados individualizados al final la gente está sola y nos damos cuenta de que estamos solas y al final formar parte del sindicato formar parte de la red que es el movimiento por la vita en Cataluña es no solo solucionar problemas que están relacionados con la vivienda sino también dejar de estar solas en ese sentido y asumir que los problemas que tenemos no son problemas individuales sino que son problemas colectivos sí creo que es algo como muy personal también en mi caso sería como bueno sentir las posibilidades de formando parte del sindicato puedo mejorar como las condiciones materiales de una persona en particular y además puedo este como aportar mi granito de arena para que la situación en general de la vivienda cambie a mejor no sé es como esas posibilidades que no existen si te lo planteás de alguno solo que no existen de la vivienda de la vivienda que no existen en general la vivienda de la vivienda de la vivienda de la vivienda Gracias por ver el video.